De pobre y casi desnudo y sin tener que comer Llegué hasta la Salamanca pa' verme con Lucifer Mandí a abrirme la puerta, le dije cuando llegué No le tengo miedo a nada, cansado de padecer Entra nomás gaucho pobre que nada te ha de pesar Viniendo a mi Salamanca ya nada te ha de parar El alba se viene en sí, el lucero ya se va Pásenme la tinta china que un contrato hay que firmar Mandí a abrirme la puerta, quiero ser guitarrador Dame suerte para el juego, mucha dicha en el amor Si querís que abra la puerta chacarera de tocar Y el menos que canta un gallo ya la príncipe a puntear Lindo va, dijo el Supay, no te vas a equivocar Con la cola y mis espuelas yo te marcaré el combate El alba se viene en sí, el lucero ya se va Pásenme la tinta china que un contrato hay que firmar Amén Amén